Cristian Enrique Kei, nació en la ciudad de Villanueva el 13 de noviembre del año 1982, hijo de Carga y de Honor Kei Lintero, hermano guerrero de Cristina Angélica Kei y hermano mayor de Hidalgo, Alberto Hidalgo Kei. A los 12 años de edad, comienza su vida musical dando sus primeros pasos en la Escuela de Dinos Cartones de Villanueva y la Escuela de Música Ángel Bristeño, donde recibe clases de choral, solfeo, flauta dulce, cuadro, trompeta, historia de la música, práctica orquestal, dictamen musical, armonía, contrabando. En esta primera etapa musical, tuvo como sus maestros a Guillermo Hernández, Gianfranco y Julieta, Germán Cordero, Miguel Arañón, Giovanni Mendoza, Isabel Mester, Miguel Augusto Arañón, entre otros. A nivel universitario, cursa de estudios de composición del Instituto Universitario de Estudios Musicales, IUDE, actualmente Universidad Nacional Especial de las Artes, UNEAP, donde recibe clases de armonía, análisis de formas musicales, contrapunto de maestros o maestros como Vídeo Le Calares, Juan de Dios López, Juan de Andrés Sanz, Blas Ateotua, entre otros. Entre una de sus obras musicales podemos destacar, marchas múnebres, a mis discípulos, el silencio del cepillo, catatumbas de maestros, mi Cristo roto, corona sangrienta, sacrificio, la vuelta es el comienzo, oda a la muerte, las siete palabras, a mi madre, Jesús es condenado a muerte. Cuarteros de cuerpos, jubertad de amor, navidad en agosto, el principio magnífico, piezas orquestales, veinticinco doces sin paz, de llamo, banda sinfónica, la tianoma mágica, extraño a mi vida, música venezolana, Nicole, tu amor fue una paradoja, porque eres así, el secreto de ser anónimo, esperé demasiado, porque me miras, el misterio de tu mirada, olvidé que me extrañaste, feo, triste navidad, si no te gusta, te vas, obra para piano y flauta transversa, simplemente mariana, para piano, sí, yo me lo, formó parte de la fila de trompetas de la sinfónica del estado cuario, ha hecho diferentes arreglos musicales, a diferentes agrupaciones, ha escrito cuentos, poesías, y cabe destacar, querido al santo patrono de Villa del Mora, San Luis Rey de Francia, lleva su música y letra, es el padre José Navasó, recibió la orden San Luis Rey en su única clase en el año 2007, entre sus cuentos tiene muchos, con nombres demasiado focosos, para nombrarnos en la casa del señor, actualmente se desempeña como especialista de música de la unidad educativa estadal, doctor José Casanova Godoy, trompetista en la banda de conciertos y con las estrellas del estado guay, y está escribiendo una novela en su página de seguidores, la primera obra que escucharemos, se titula, Catatumba de Martins. Catatumba de Martins. Catatumba de Martins. Catatumba de Martins. ¡Gracias! Música 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 Música